Música Gracias por continuar con nosotros 5 de octubre del año 2024 Límite informativo Viaje de problema esta semana Bastante A Hugo lo apresan a dar Le ponen esposa delante de sus hijos Violentándole La ley de leyes La integridad La integridad física Y el estado de derecho de la República Dominicana Lo que pasa es que la Procuraduría tiene 78 años Entonces hay que poner una gente joven ahí Licenciado, buenas noches Muy buenas noches hermano Muy buenas noches amables televidentes Una vez más hoy Sábado 5 de octubre Del año 2024 Una entrega más de su programa Límite informativo Con el licenciado Richard García Y un servidor licenciado Carlos Álvarez Hoy tenemos muchas informaciones Tanto nacionales como internacionales Hermano Pero al principio del comentario Que usted dice que la Procuradora tiene 78 años No fue la Procuradora ¿Cuánto año que tiene doña Miriam? No sé Debe estar en 70 y pico Pero no sé Y pico Pero usted dice Que hay que cambiarla No fue la Procuradora Que hizo la ejecución Sí ¿Y usted cree que ella no sabía de eso? Tenía conocimiento Pues recuerda que hay fiscal de adjunto O adscrito Ah Pero el fiscal que fue eso Eso es un atrevo Claro Hay que llamarlo capítulo Debe de leer los derechos constitucionales Pero no lo presentó Vea ese papel Yo lo digo Yo lo estoy haciendo ahora Usted sabe que yo lo estoy haciendo ahora De documento ¿Ahora? Sí la que ¿Cómo es? La orden de arresto La orden de arresto Yo la estoy terminando Déjeme firmarla Sí ¿Por qué no le presentó? ¿Por qué se le iba a entregar allá Cuando estuviera privada libertaria? No, que automáticamente Hay un allanamiento Primero que se le entrega No, pero la abogada La orden dijo que no Sí, ya Ni él pudo firmar Porque tiene que firmar Y acuérdate también Sí, pero que no Porque es un juez que la da Es un juez de atención permanente La fiscalía le solicita al juez Y entonces ¿Cómo lo fueron a buscar sin esa orden? Hay una violación grande, grande Por ahorita Ya deben de solicitarlo En la 48 horas Yo lo que no entiendo ¿Cómo es posible? El Estado de Derecho de nosotros Que un ministerio público Con tanta capacidad Con tanta persona ahí Que tiene un buen desempeño Comete estos tipos De atrocidades Porque no es que yo Quiera venir aquí a jodeca Son violaciones y violaciones Y después critican Ah, no Que la población ya está cansada Ustedes siempre buscan Un caso más Para llenar el morbo De lo que va a suceder Es un caso administrativo De Hugo, creo No administrativo, no Hay un defarco De 1300 y pico De millones de pesos Que no se sabe Donde está Si por ahí le corresponden Administrativo a él Si fuera administrativo No tuviera una orden ¿Qué cosa? Yo creo que Bueno, hay que ver también Porque ahí se habla De falsificación Eso es penal Eso es penal Vamos a desear La suerte No, ahí está Entre la tendencia Ahí está Señor director Ponga la tendencia Ahí está la de medio Seguimos en ese caso Audrey José Ángel Gómez Canadá Mejor conocido como Josh Pero ese muchacho Tiene mucha influencia ¿Tú sabes por qué? Porque traer el que era Secretario de Estado De Estados Unidos El señor Pompeo Adiós Pero ¿y cómo ese hombre Llegó aquí? Yo no entiendo Pero uno se pregunta ¿Qué es lo que está pasando? No tanto a eso Si tú dirás Porque Carlos Pimenté Ese de compra y contratación Ese era de la mancha 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 BD Marcha Ah, marcha BD Tú me manchas Sí, no la mancha Oye, un plátano Santo Dios Porque a los primeros Cuando se le preguntaba De ese caso Ella obviaba ese caso Y después habló Que habló Un sellito así Un sellito hecho allí De 350 pesos tenía Se ve Y según Alicia Algo que pudo ver Ellos como que Sustrayeron de una empresa En Estados Unidos Que hace eso Guapo Y lo trae para acá O sea, pues su pasión También de funciones Y de Según La señora Alicia Recibió un correo Según lo pone ahí Según uno puede ver Los audios De la Yo no sé si era Jurídica Y dijo que no Que no estaban Pero como yo Yo me atrevo Supuestamente Hace una cosa De esa magnitud Este es el contrato De la empresa Pero la verdadera empresa En Estados Unidos Es esta la que hace Ajá Yo voy a copiar Y lo voy a poner aquí Y te lo voy a vender En el pueblo dominicano Tú vas a plagiar Tú plagiaste Pero Hugo sabía Porque Hugo dijo el lunes Que ese contrato Había engañado Como al Estado O a todas las instituciones Hay que engañar al Estado Si ellos tienen Un departamento legal Que hace las diligencias Procesales Es que eso es algo incierto Entonces ahora Sí Pero tú me dices a mí Ahora Que se destapa Que ese contrato Había engañado A varias instituciones Del Estado ¿Qué pasa? Yo lo que estoy defendiendo Es el Estado de Derecho Pero escúchame esta parte Si no se había descubierto Lo que estaba pasando En el intran Eso viene del PLD Pero eso mismo Pero si no se había Ah pero hay gente Metido del PLD Está bien Pero a dónde A dónde el escándalo Ahora ¿Van a hablar del PLD otra vez? No, no Porque yo digo Por ejemplo No, oye No me estoy entendiendo Yo estoy entendiendo Que hay personas Involucradas Aunque el contrato Habla de 4, 6, 7 Y hasta 10 años Pero está bien Pero miren lo que sucede Richard Es que yo Como una nueva administración Yo voy a un ministerio O a una institución Del Estado Pero está bien A una institución Del Estado Si el contrato Esté vigente Yo tengo un departamento legal Yo tengo juristas capacitados ¿Qué yo tengo que hacer Con ese contrato? Yo tengo que meter ese contrato A mi departamento legal Y el departamento legal mío Oye el caso Pero escucha esta parte Sí El departamento legal mío Aunque esté vigente Y ve unas irregularidades Y se puede Pero por eso Porque se canceló Pero se canceló ¿Cuándo? Pero cuando se vio Cuando se detapó Ah Cuando viene el problema Tú tienes ese contrato Tú llegaste a nueva administración Y tienes ese contrato Eso es difícil Licenciado Usted lo sabe Que si tenemos 100 contratos No se van a poder Investigar esos 100 contratos Porque es de la otra De la otra administración Pero está fácil Cuando la otra administración Se detapó Los casos de corrupciones ¿Qué tiene que ser La nueva persona Que va a tomar ese cargo? Espérate Déjame verificar Porque hay muchos casos De corrupciones Entonces El Estado completo Y el gobierno del PLD Estaba en corrupción Estaba en corrupción Eso es lo que se dice Porque todavía no se ha demostrado Porque no es una sentencia definitiva A mi me llamó Una persona Entonces no podemos De entero crédito De entero crédito Me llamó el martes Y tiene un contrato De publicidad ¿Con el Estado? Sí ¿Con el gobierno? Sí Con una institución Con un ayuntamiento Para ser más claro Y ella le dijeron Que el contrato Ella le pidió ¿Y cómo se le pide El licenciado? Y no tiene una copia No, no No Porque eso es muy difícil Que le den una copia Sí Pero ¿Sabes lo que es muy difícil? Porque nosotros aquí Nos somos organizados Cuando usted llega a una propuesta Pero que eso es mentira Licenciado usted lo sabe Pero yo sé que es mentira Mire, siempre usted tiene que buscar Siempre dos juegos de copia Escuchen a Mauricio televidente Usted va a una institución del Estado Una institución privada o pública Y usted va a depositar Cualquier tipo de documento Lleva un acuse Lleva una copia Porque la persona que se lo recibe Se lo firme Y le pone el sello Exacto Porque aquí Siempre se vive En el mundo de Disney World Aquí siempre es un circo O un cuento ¿Cómo se va a perder un contrato? Eso es irregular Igual que mire Mire esa certificación Eso es irregular Esa certificación que yo tengo que enviar Eso se envió todo Para la capital Con la copia ¿Por qué lo mandaste por la valija O lo sumiste al sistema? No, yo lo mandé por valija Yo lo mandé La factura Santo Dios La cosa de impuesto Al día El RPA Y la certificación ¿Y cómo es que se pide La certificación Y no se pide la factura La certificación de impuesto? ¿Por una cosa agrapada? Licenciado El problema es fácil Para que tú sigas Que estando más ligero Es que aquí no tenemos No tenemos Un Estado de Derecho firme Bueno, también Yo me llama mucho la atención Porque uno habla de que 1.378 millones Son 1.378 millones Pero aquí hay casos De 5.000 millones Licenciado Y no se le da tanta vuelta a eso Y de 3.500 Porque a Donald Guerrero Ya le quitan el cintillo Claro Y el impedimento de salida Pero aquí hay casos Todavía que no están en la justicia Que se habla de 4.000 millones Y de 3.500 millones No están en la justicia Pero ya los peledeístas Están contentos Ya van a estar presos O privados No, no, no O ya fue Como te digo a ti Ya fue señalado Pero ¿Cómo tú vas a decir Que los peledeístas? Sí, porque los peledeístas Decían que no había Justicia independiente Sí, pero el pueblo Porque lo que pasa Es que el pueblo El pueblo Muchas veces Se hace el sordo Y el ciego Y el mudo Escucha esta parte Cuando tuve Un año y cuatro veces Cuando tuve Que suele haber una persecución Para ciertos sectores Y hay otros sectores Que están delinquiendo ¿Usted no está de acuerdo con el allanamiento? No, yo no estoy de acuerdo con el allanamiento ¿Usted debió de citarlo? Pues escúchame algo No, no, porque no es que citarlo Pero a Jorge Lo citaron Pero escucha esta parte Privado de libertad Es que hay muchas cosas Que el ministerio público Lo hace de la manera Que lo crea conveniente Que está en todos sus derechos Claro Pero no es mejor ¿Usted cree que existe Peligro de fuga de Hugo? Ellos sabrán ¿Por qué lo hicieron así, Richard? Usted lo sabe ¿Juégasela? ¿Por qué no lo juega? Yo no lo puedo jugar Te digo, por qué razón Porque lo primero Es que no tengo el expediente Y para tú estar aquí En un canal de televisión Y más como este programa Que a nivel nacional E internacional Usted tiene que hablar Pero juega Cosa coherente No me la puedo jugar Porque el ministerio público Y susurró ¿Cuál fue el ministerio público? Le solicitó al juez De atención permanente Una orden de llena Y metió un día de reto Para Hugo Vera Que él no la presenta Pero tú me dijiste a Mick Que le iban a presentar ya No, yo no la vi Pero ellos deben Dijo Laura Ellos debieron Ellos debieron Porque no la mismo Y Laura Porque esa fue la que Dependió a Mali Claro Ella trabaja con Minier Laura trabaja con Minier Ah, Laura trabaja con Minier Claro, una excelente abogada Un abogada fenomenal Hay un audio aquí donde dice Uno de los abogados Que nos representó Pero bueno No hemos leído Del caso de Jochi Yo te diría Pero es lo mismo Porque Jochi entró caminando El licenciado Y no salió Pero es lo mismo Jochi lo citaron Pero lo citaron Pero mira lo que sucede Richard Cada Ministerio Público Tiene su forma de trabajar Hay Ministerio Público Que muchas veces Te mandan una citación Con algo así Para que tú comparezcas Día 5 de octubre A la nube de la mañana Ahí mismo ellos tienen Automáticamente ellos tienen La orden De arresto Emitida por el juez De atención permanente Que se le han solicitado Y la ejecutan Con un policía Con un policía Porque ya la tienen Ya con varios días Pero muchas veces Richard Hay Ministerio Público Que la han solicitado No pueden dar la citación Y lo que hace Cuando le llegue esa orden Tiene que ejecutarla de una vez Ya sea en hora de la mañana En hora de la noche O en hora de la madrugada Escuche, escuche Porque todo va a En el caso del Intran Atención Jochi Lo que ha pasado Es que los organismos De control No funcionaron Nadie admitió Compra y contrataciones No admitió Contraloría General De la República Aprobó Autorizó Absolutamente todo Entonces ese caso No se lleva No se lleva ellos Solo Debe de llevarse Al de Contraloría Todo Y al de compra y contratación Todo el que participó Todo el que participó Debe estar en la investigación ¿Cómo yo puedo darme cuenta De que hay algo Que no está funcionando? Yo con esto No quiero defender Aún Yo estoy totalmente de acuerdo Con eso que dice Afirmó que en el programa En el de las mañanas Y es verdad licenciado Y usted lo fuera a defender Pero es así Lo que dice Porque eso pasó Por Contraloría Escuche esta parte El hecho No que pasó Por Contraloría Como tú dices ¿Por qué no se destapó Con esas declaraciones Al momento Que lo estaban señalando? Pero este momento Aquí dice Hugo No vamos a respetarnos Richard Sobre la suspensión Del contrato ¿Cuándo habló? Este miércoles Señalando Ah este miércoles Por falta de control De los organismos Este miércoles Y cuántos meses Tiene ese caso abierto Sí Pero yo lo que quiero saber Es por qué No puedo firmar la orden Pero no que no puedo firmar La orden Yo lo que te digo a ti Que esas declaraciones De Hugo Están extemporáneas No están en el tiempo preciso Porque si a mí me están acusando De una De un defarco al estado Yo no puedo defender Soy un papá responsable Soy un padre Que da la cara Con concepto familiar Y esto que acaba de ocurrir Conmigo hoy Cuatro años Y un mes De haber llegado Al poder político El presidente Luis Abinader No lo tiene que hacer Es su derecho Ah pues tú quieres Conhibir el derecho De cada quien Pues tú quieres que sea Todo a favor tuyo Cuáles son las verdaderas razones Y las que se ocultan Desde cuándo ha venido La confrontación En temas De seguridad nacional De alta tecnología Porque el gobierno De Danilo Medina Sánchez Le dio un contrato No yo te dije a ti Que eso estaba en el anterior Y tú me cuaitaste No yo no te cuaité No tú estás equivocado Tienes revalenciar Lo que no puedes revalenciar Con esa naturaleza Que yo no conocía Hasta Después que Está el señor Guillermo Gómez Padre de hoy Hablando de eso Mira Esa investigación Va a defender Su hija Hasta los últimos Entonces lo que tiene que hacer El ministerio público El ministerio público Lo que tiene que hacer Lo siguiente Antes de conocer Una medida Fuera de lugar Porque eso es lo que ellos Tienen la mala costumbre Hacen un buco en el caso Para que se les caiga Traigan a todos los actores Que participaron Sí Escuchen Y póngalo ahí En el expediente Y no tenemos derecho Yo quería saber Si en la República Dominicana Existe o no Un régimen de derecho De hecho Ustedes ya están Viendo aquí Que hemos estado Existiendo Que nos permita Nosotros no vamos A intervenir Ellos van a hacer Su investa Y van a hacer Su allanamiento Y lo más Es grande Es que tenemos Informaciones De que el señor Hugo Mera Hasta los esposados Frente a sus hijos Menores de edad ¿Cuál era la necesidad De un atropello así? Pero el abogado sabe Cómo ejecute El ministerio público Es su derecho Tú entiendes Nosotros debemos De respetarlo Pero aquí siempre Se violan nuestros derechos Pero tú no me puedes Llevar a eso No, pero escúchame Mira lo que sucede Yo siempre he dicho Ah, pero yo quisiera Que tú estás aficar Para que no se haga Buscar gente No, porque es muy diferente Es muy diferente Mira, es que yo siempre he dicho Que cuando los casos Son remotos Que le pasan a la élite Ahí salen los derechos Fundamentales Pero cuando a diario A diario La fiscalía vive Violando los derechos A los infelices Porque no se hace Nú, licenciado Porque cada quien Cada quien se defiende Pero sí, pero por qué razón La ley no es igual Para todos Entonces, porque salió A Hugo Vera Ahora Qué lindo En la fiscalía Como usted dice En esos casos Que lo van a buscar Se lleva 1.300 millones No, pero es un imputado Como quiera Pero entonces Tú lo tienes que hacer Cuando tiene toque Un caso de eso Tú tienes que mandar A buscar a la prensa Para que graben Ese tipo Que es el hueso de plátano Porque le robaron Siempre lo han hecho Porque ya Siempre lo han hecho Lo que pasa es Licenciado Dependiendo Los casos son son Dependiendo De la magnitud De quien esté involucrado Pero recuerda esta parte Los casos De este gobierno Siempre Cuando hay algo De por medio Que va a salir la luz Para tapar cualquier cosa No, bueno No, tú lo sabes Lo comunicador que tú eres Yo no sé Que es lo que se va a tapar Tú sabes muy bien Yo no sé Que es lo que se va a tapar Que es por medio Lo que pasa Que es más fácil Para ti La otra tendencia Ahí está Omar Fernández Omar Fernández Dice que no es necesario La reforma Como que es tan A prisa Yo comentaba al principio ¿Qué es lo que está pasando? Cuando el señor presidente Ganó Su segundo periodo Invitó a Leonel Invitó a Abel Martínez Y creo que a Danilo No sé Invitó parte de la oposición Sí A Abel y a Leonel Fernández Bueno, Leonel A Abel era el candidato Eran los tres candidatos Eran los tres candidatos No van a invitar a Danilo Medina Bueno, yo creo que le invitó A los otros también ¿A cuáles? A los otros precandidatos Acuérdate que Candidatos Que habían varios No tengo conocimiento Entonces Para plantear Lo que era la reforma Constitucional Ahora nadie Ahora Nadie la quiere No, nadie Nadie la quiere Porque Por eso es lo que yo le digo Licenciado Hay que ir Porque usted debió de ir Para escuchar Y eso le había dado A usted en la sociedad No, pero yo estuve allá Y yo no estoy de acuerdo Y yo escuché Entonces ahora usted no puede Como el gato Con las cuatro patas Lo que está arriba Es lo que yo te digo a ti Que alguna vez Las personas Hacen declaraciones Fuera de lugar Porque en el momento Que usted lo invitaron Para tratar Para tratar Para la reforma Ustedes debieron de asistir No tienen una excusa Porque perdieron las elecciones Porque las elecciones Se van a perder O van a ganar La reforma tiene Diez puntos Vamos a decir Tú estás de acuerdo en dos O en tres O en cuatro O en cinco O en cinco no Pero tú fuiste Y tú sabes que Tú le pones un aterisco Y le dices La razón al pueblo ¿Por qué tú no estás de acuerdo? Pero no venderle Al pueblo Que tú no estás de acuerdo Para hacerle daño Al gobierno Porque aquí estamos No un interés personal Un interés colectivo La reforma Si no es posible Ejecutarla Porque no es beneficio No es beneficio Para el pueblo Que no se haga Pero no Porque ustedes quieran Estirar al gobierno De que está haciendo Una mala administración Porque ese es el punto Lo grande es que los diputados Se retiran Hay que descontarle el día A esos diputados Sí Pero mire lo que sucede Es que cuando el congreso Se manifiesta De esa magnitud Yo estoy de acuerdo contigo No es De contarle el día Es ponerle una amonestación Y el salario De ese mes Quitárselo ¿Por qué? Porque ellos no están representando Aquí un partido político Ustedes están ahí En el congreso Para representar el pueblo ¿Por qué no fue el partido Que lo llevó ahí a ustedes? Fue el pueblo Entonces hasta que aquí No haga un régimen De consecuencias Para los diputados Y los senadores Que creen que son vitalicios Que no respetan la constitución Esto va a seguir Porque ahí están tratando El tema del pueblo No de ustedes personal Se ha filtrado De que una coma Licenciado Caballero No es eso Y nunca jamás No una sola Una sola coma No varias comas Y nunca jamás No porque Es que no debieron Todo aquel que ha sido presidente No puede volver La ley Una parte La ley no es retroactiva Omar La ley no es retroactiva Richard Omar La ley no es retroactiva Ellos tienen que contestar Para probarlo de nuevo Sí pero no es retroactiva Ellos tienen que contestar Pero no es retroactiva Porque yo fui presidente Entonces usted va a habilitar a ti No Eso es lo que se anda buscando Y tú lo estás diciendo En el aire Usted va a habilitar a ti No Entonces si es así No Es que la ley no es retroactiva Richard Bueno Es que una ley Que tú la promulgas En 2024 No va a tomar Los casos de 2023 La ley no es retroactiva Vamos a ver Que dice el Tribunal Constitucional Mira Mira lo que sucede Omar Yo creo Bueno ese es su derecho Omar Ese es su derecho De protestar De hacer la oposición De hacer la oposición Pero queremos Yo creo Yo creo que ustedes Vieron de reunirse Su papá Omar Bueno vamos a decir ahora El presidente de la FUPO De reunirse con el señor presidente No Bueno esa es tu reforma Porque yo no la acepto Pero miren una cosa Omar está haciendo su papel Sí Pero yo quiero Que cuando Omar Esté en la oposición O haciendo sus alegatos Que lo haga Con una organización Y demostrándole al pueblo Por qué tú no estás de acuerdo Con esto Con esto Con esto Y con esto ¿Cuántos años Tiene Israel Irán y Israel Peleando O en Medio Oriente ¿Cuántos han muerto Durante estos misiles Y usted dirá ¿Hasta cuándo? Cuando la humanidad No se puede poner de acuerdo El ser humano No se pone de acuerdo Porque es una lucha de interés Ah yo tengo plátano Yo quiero esos plátanos Que tú tienes Obligatoriamente Yo tengo petróleo Pero cuando tú te pongas a ver Porque yo escuché hoy Ayer en Venezuela Venezuela tiene 500 mil maestros Y hay más de 200 que han salido Se le paga 10 dólares Licenciado Mensual ¿Cuándo? Y ahora se le va a dar un bono De 40 dólares No lo digo yo Lo dice ahí La página de ellos ¿10 dólares con un maestro? Ajá Entonces usted dice ¿Cuándo cuesta un dólar En Venezuela? No, no sé Licenciado Entonces usted dice Cuando usted ata Maduro tiene El oro negro Que debería de ser El país La cuna De lo que es América del Sur Pero eso no se ve Entonces cuando usted Se pone a ver Que Israel está peleando Irán está peleando ¿Pero para qué? Para servirlo al pueblo O para los gobernantes Con su clara Que sea ese más rico Entonces Esa lucha De esos pueblos Yo creo que tiene Como 200 años peleando ¿Dónde están Las organizaciones mundiales? ¿A dónde están? No, no Porque como A nosotros no van a empezar A joder Ahora por estar Deportando Vamos a decir Haitianos Vayan allá Claro ¿Por qué no van a Israel Y a Gaza A ver los niños diarios Que mueren Que mueren Y los ancianos Que no les conviene Y los adolescentes Y los pre-universitarios Y en general Porque ustedes no van A fastidiar allá Porque van a empezar A hablar Entonces cuando usted dice Israel Irán Que Israel Tecnológicamente Más poderoso Que Irán Sí Usted va a ver Licenciado Y ya lo dijo El ministro No se va a quedar Eso así Entonces Eso ahora viene Se avecina Licenciado Podríamos decir Otra guerra más Porque la de Ucrania Y Rusia Eso no ha terminado Todavía licenciado Lo que pasa es Que eso está Un poco Asiguado Yo pensaba Que Rusia Era más poderoso Licenciado Hoy Ucrania Se le ha enfrentado Pero Ucrania Tiene mucho apoyo De los Estados Unidos Tú sabes Tú sabes Todo el dinero Que le ha financiado Estados Unidos A Ucrania Para esa guerra Una guerra Una guerra Que de verdad Nunca se va a ver Esas fueron las tendencias De esta semana Irán e Israel Señor Hochi Hasta ahora Está privado De libertad Caso de Hugo Vera Caso de Hugo Vera Y Omar Fernández Pero tú sabes Cómo es Señor director Le envié el número De teléfono De Amarante A ver si todavía Está en la playa De la playa A preguntar Una sola cosa Él fue citado Y no compareció Márquelo Márquelo Está sonando Amarante ¿Cómo está? Le habla el licenciado Carlos Sábre Richard García De la ciudad de Santiago Del programa Límite Informativo Está en el aire Está en el aire ¿Cómo está? Y el partido Que está formando Nuevo Dígame ¿Cómo va eso? Y la salud Está en la playa O el movimiento Que usted está haciendo Ah que este proceso De recepción Mire Y fue verdad Que a usted Lo votaron Porque usted No estaba de acuerdo Con Danilo Lo expulsaron Esos 50 años Que usted había dado A favor de En esa militancia Aló Amarante Aló 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 Pero también El alcalde También De Santo Domingo Se le fue También Renunció Por 42 años De militancia Esto me lo dieron A mí El lujo Maquillera A primis Y ella que no Esto es Límite Informativo A través de Luna TV Canal 53 Cuando regresemos Tenemos mucho más Adelante Señor director No lo cambie El lujo Me llamó Para el mensaje A mí no va A primis No lo cambie